Ya no hay mucho feliz, el gobierno lo mató Había estado tomando quien la gesta de ese pueblo El gobierno lo buscaba porque le fuera el cabrón Y ya estábamos tomando la muerte de un subjetivo Y solo así los federales lo tomaron prisioneros Yo solo leí en mis años, yo fui testigo de ser un barrio Y solo esperaba el crimen Y salvo a los barrios, mi amigo es el grado Y ya estábamos tomando la muerte de un subjetivo Y ya estábamos tomando la muerte de un subjetivo Y ya estábamos tomando la muerte de un subjetivo Y ya estábamos tomando la muerte de un subjetivo Y ya estábamos tomando la muerte de un subjetivo Y ya estábamos tomando la muerte de un subjetivo El 29 de octubre por fin se llegó ese día De año 137, porque años corría Y ya se me dio a matar Los esperamos de ti Y llegaron cerrames cruzando la pierna Nunca se imaginaban que ellos creciaban De la tierra y 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 la tierra y de la tierra Y de la tierra y de la tierra Y yo te quiero escuchar Un libro llenado conmigo